Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas y saber que la timencia me puede Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Y pensar que una vez El miércoles 7 de enero, en el parador del transporte de la ciudad de Pinamar Sergio Hernández llevó a cabo otra de sus clínicas de básquet En este caso, abierta para todas las personas que pasaban por Avenida del Mar y de las Garzas Y con la presencia de Fabián Pérez, Julián Olmedo y Diego Moranzón El éxito, ¿se entiende? ¿Sí? Todos queremos ser exitosos, ¿sí o no? El éxito tiene que ver con uno mismo No con los demás No se trata de ser mejor que el otro Ganarle al otro No es eso El tema es, en cualquier aspecto En el estudio, en el deporte En la casa, como hijo, como amigo Como lo que sea Es tratar de ser lo mejor que uno pueda ser A mí a veces me dicen Todavía tenés ganas de trabajar con chicos De jugar con chicos De hablar con chicos Sí Porque a mí, los chicos Son los que me devuelven la energía que por ahí yo le doy Al deporte por otro lado, ¿no? Por la competencia A veces ustedes, aunque no lo crean Sí Me hacen recordar por qué estoy metido en el deporte, ¿no? Por qué empecé Más, dale un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más Quiero intoxicarme en vos Hoy, 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 hoy Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga